de pronto encienda nuestro dispositivo vamos a desbloquear rápidamente y bajamos la barra le damos a la tuerca para ir a ajustes bajamos rápidamente donde dice sistema opciones avanzadas desarrollador y buscaremos una opción que dice límite en segundo plano esta le damos sin procesos en segundo plano ahí como tal ya tendría que desaparecer la notificación de claro pero para asegurarnos de que el proceso esté completamente hecho y vamos a ir a una aplicación que se llama link 2 sd que es esta que ven acá les señalo y ustedes la podrán descargar fácilmente desde acá desde play store vamos a descargar de play store fácilmente entonces voy a abrir la aplicación ya la tengo instalada y esta tuerca que ven acá esta es la aplicación o el letrero que les aparece de claro entonces para terminar el proceso tendremos que seleccionarla darle en los tres puntos donde dice administrar y en esta parte donde dice permisos quitarle los permisos primero de mensajes le damos en rechazar vamos en denegar igual volvemos atrás y haremos lo mismo donde dice el teléfono rechazar denegar igual vamos atrás nuevamente atrás y buscaremos donde dice opciones avanzadas en esta parte donde dice abrir predeterminado seleccionamos perdón en esta parte no haremos nada esta es la más importante donde dice mostrar sobre apps entonces esta opción siempre estará marcada y en este caso la vamos a desmarcar así tendrá que estar donde dice permitir mostrar sobre otras apps la tenemos que poner así que quiere decir eso que esta opción permite al letrero o al aviso de claro que aparezca sobre otras aplicaciones que estamos usando el momento de estar usando el teléfono nos va a aparecer entonces eso bloqueará la ventana o el letrero de claro listo amigos como ven ya nuestro dispositivo lo podremos usar tranquilamente sin ese molesto aviso listo amigos eso es todo si les ha gustado el vídeo no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima